Es una película. Hace que la gente sea más temerosa. Ese año cuando se estrenó, provocó la ira. Muchas personas solo vieron la mitad de la película y se fueron por enojarse. Hizo que la gente estuviera más desesperada que Eden Lake. Es incluso más oscura que The Hunt. Incluso después de que terminó la película, había muchos boicots y quejas contra la película. Dijo que el director de cine estaba jugando con sus sentimientos. Es el excelente trabajo Funny Games. La historia comienza en una tarde soleada con la brisa. George y su familia van de vacaciones en la villa junto al lago. En el camino, toda la familia habla alegremente. Inesperadamente, este es el comienzo de su vida de pesadilla. Cuando vienen, ven que una familia de vecino está jugando al golf en el jardín. También hay dos jóvenes desconocidos. Las dos familias tienen un encuentro en la casa de Georg. Al regresar a casa, la esposa Anna comienza a preparar la comida. En este momento, el vecino viene. Lo acompaña un joven de camisa blanca. Este joven se llama Paul. El vecino lo presenta como el hijo de su mejor amigo. Después de eso, toda la atmósfera es poco rara. Simplemente se charlan. Luego pasean al borde del lago. Ayudan a Georg a mover su bote al agua. Después de charlar de nuevo. El vecino se va. George y su hijo arreglan el bote. Para preparar pescar en la noche. Anna, del otro lado, tiene prisa por preparar la cena en casa. De repente el timbre suena. Este es un joven desconocido vestido de blanco. Su nombre es Pedro. Es otro joven que han visto en el jardín de la casa del vecino. Peter es un chico un poco tímido. Incluso cuando habla no puede mirar directamente a Anna. Él dice que. El vecino quiere pedir cuatro huevos para cocinar. Anna con entusiasmo le da los huevos. Pero por descuido se caen los huevos. Peter se acuclilla torpemente a su lado, sin saber qué hacer. Anna tampoco culpa a Peter. Ella es muy generosa en la limpieza. Peter está a su lado. Está confundido mirando a Anna. Querría pedir cuatro huevos otra vez. Anna entiende lo que quiere decir. Prepara huevos y también empaca cuatro huevos con cuidado. Para evitar la misma situación nuevamente. Cuando Anna va a buscar la bolsa de papel. Peter empuja el teléfono de Anna al fregadero. Anna rápidamente toma su teléfono. Peter se disculpa apresuradamente. Anna ve su mirada inocente. Pero esta vez Anna estaba un poco cabreada. Y no sabe qué hace. Ella le da los huevos a Peter. Le dice que vuelva a casa rápidamente. No mucho después. Escucha que a mi perro ladra mucho. Ella va a la puerta para ver qué pasa. Ve que Peter se ha ido. Pero vuelve a estar en la puerta de su casa. También trae a su amigo. Paul aparece. Anna ahuyenta al perro en la puerta. No entiende por qué están acá de nuevo. Peter sigue pidiéndole a Anna cuatro huevos más. Pero el interés de Paul no está en los huevos. Ve un palo de golf precioso. Se lo pone en la esquina de la habitación. Paul toma el palo de golf. De repente dice que querría usarlo. Entonces saca el palo y se va. En este momento, el perro afuera sigue ladrando. De repente está en silencio. Anna se siente un poco rara. Así que sale para comprobar la situación. Pero no encuentra ningún rastro del perro. Al volver, justo a tiempo se encuentra con Paul que lleva su palo de golf. Anna inmediatamente recoge el palo en la mano de Paul. En este punto, Paul le pregunta sin emoción. Anna, ¿le da los huevos a Peter? Entonces, los problemas siguen sucediendo una y otra vez. La ira se convierte instantáneamente en inseguridad inusualmente impaciente. Anna, perdiendo la paciencia, se despide de los dos. Obviamente, los dos jóvenes no tienen la intención de irse. Ahora Georg y su hijo vuelven a casa. Ve la esposa con cara de tristeza. Después de comprender la situación. Georg inmediatamente pide a los dos jóvenes que se vayan. Ahora Peter se acerca a ellos. Continúa usando tono satírico. Les dice que le traiga cuatro huevos. También dice muy grosero. Georg se enoja a bofetea a Paul en la cara. También les ahuyenta. Pero cuando Georg no presta atención. Paul toma el palo de golf. Al lado. Sin duda, golpea la pierna de Georg. Los dos jóvenes ahora se quitan su máscara por completo. Se expresa la cara verdadera. La situación cambia dramáticamente. En unos pocos minutos tiene control sobre la familia de Georg. Paul se vuelve más descarado. Incluso le hace una petición pervertida a Anna. Al ver a su esposo y su hijo pequeño. Con heridas, incapaz de moverse. Anna no tiene otra opción. Tiene que escuchar el orden de los dos. Paul deja que Anna sepa el lugar. Donde esconde el cuerpo de perro matado. Luego lleva a Anna al borde del lago. Pide que finja actuar con calma como si nada hubiera pasado. Habla con ellos frente al vecino. Todo es como cuando Anna y los vecinos se conocen al principio de la película. Hace que la gente se sienta terrible. Anna y su hijo quieren resistir varias veces, pero ambos fallan. El tiempo llega gradualmente a las 8 de la noche. Paul dice a la familia. Admite que viene a robar a una familia adinerada. Pero ahora ellos no necesitan dinero. Solo quiero jugar un juego estimulante. Los dos deciden hacer una apuesta. Para que las tres personas adivinen si pueden vivir hasta mañana. A las 9 de la mañana. El objetivo de Paul ya no es la familia de Georg. Está mirando a la cámara directamente. Parece que está describiendo todo lo que pasó. Con todos los espectadores. Todos los espectadores en este momento p. Parecen ser obligados a entrar en esta apuesta. Todos ellos y todos los espectadores. Juegan con este interesante juego. Paul cubre la funda de la almohada sobre la cabeza del hijo de Anna. Luego pide a Anna que se desnude. Usa esto para probar la especulación de Paul sobre su forma. Georg está herido. Solo puede mirar a sus queridos manipulados. Esto no es una apuesta, sino una broma entre dos personas crueles. El hijo está muy asustado. Pero también es muy ágil. Finge tener miedo orinándose en los pantalones. Cuando el niño se cambia de ropa. Se escapa con éxito. Llega a la casa del vecino para pedir ayuda. Pero. Los vecinos han sido muertos durante mucho tiempo por Paul y Peter. Al final, el niño aún es capturado por Paul. También trae una escopeta. Paul va a la cocina a buscar comida. El chico parece tener un nuevo plan. Pero Peter pierde la paciencia con el niño. Levanta directamente el arma. Mata cruelmente al hijo de Anna. Sangre fresca salpica toda la habitación. Paul está tan tranquilo como si no hubiera nada. Pide a Peter para que salga a comprar comida. Anna ve a su hijo morir trágicamente ante sus ojos. Los dos están extremadamente traumatizados. Ven a Paul y Peter irse temporalmente. Ahora es su única oportunidad de huir. Levanta a Georg para que huyan. Pero las piernas gravemente heridas de Georg no pueden caminar. Georg le dice a ese, su esposa que huya. Encuentre a alguien para ayudarlos. Anna abre la cerca de malla de alambre para salir. Hay un auto en la distancia. Ella no se atreve a actuar arbitrariamente. Pierde el primer auto. Pronto hay segundo auto. Es muy lamentable que sea dos pervertidos. Los dos chicos no le arrestan inmediatamente. Juegan con ella como un juego de gato y ratón. Paul decide cambiar esta regla del juego. El nombre de juego es amor apasionado. Seguro que Georg tiene que morir. Pero Anna tiene la voluntad de morir por él o no. Hay dos formas de morir. Morir por un cuchillo. O morir por la pistola. Anna está muy desesperada ahora mismo. Paul le pide que ore a Dios. Anna junta las manos. Sigue cada orden. Inesperadamente aprovecha para recoger el arma del suelo. Dispara a Peter. Esta situación inesperada no es parte del plan de Paul. Parece muy confundido buscando control en todas partes. Sosteniendo apresuradamente el control sobre la mesa. Luego presiona rápidamente el botón de rebobinado. Un milagro aparece para revertir el tiempo. Todo se vuelve cuando Anna recoge el arma. Peter devuelve a la vida. Ahora Paul ya sabe el siguiente escenario. Primero saca el arma de la mesa. Después de eso no tiene vacilación. Mata a Georg. Finalmente Anna es atada a un pequeño bote. En el bote con un cuchillo pequeño. Anna tiene la intención de escapar. Desafortunadamente Paul se da cuenta. Pero para ellos, esto es solo una pérdida de esfuerzo. Ahora son más de las 8 en punto. Paul se despide de Anna. Luego la empuja al lago. Los dos llegan rápidamente a otra mansión. Paul finge ser un pariente de Anna. Pide a la esposa del vecino cuatro huevos. Este juego siempre no tiene fin. En otras palabras, es solo el comienzo. Especialmente a una mesa. Lo cual la pregunta dieron character. Pero luego Arc ahí... Que si se separa... Zapando fecha. De hecho, es Ribut. Escri� un HTV método a los g немo. Escribir 4 a estar gay... Gracias.